¡Silencio! ¡Silencio! ¿Qué escándalo es este? Ay, Dios. ¿Cuál escándalo? ¿Esto es música? Y para que queden las cosas bien claras. Esta sienda también es mía, así que puedo traer música cuando yo quiera, ¿qué no? Pues, ¿qué no? ¿Para que sí? Ahí está. ¡Sofía, mi niña! ¡Mi niña! ¡Yo! No, no, tu niña. Mi niña. Estamos aquí para ver si tú quieres... Para ver si quieres asustar. ¡Órale! A ver si aceptas. Hola. ¿Nos aceptas? ¿Lo aceptas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro. Valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí. Claro que sí, Juan. Acepto casarte contigo. Y ser tu esposa. Para siempre. Ay, hijo. Pues yo prometo hacerte... Muy feliz y muy dichosa. Para querer nos llamarnos. Para siempre. Ahora sí, la que quedamos, muchachos. ¡Échale! ¡Viva los reyes! ¡Viva los reyes! ¡Viva los reyes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Quimena! ¡Quimena! No te vayas Por favor, no te vayas ¿Dónde vas? ¿Con tu madre? No pienso regresar a casa de mi mamá Me voy a ir a vivir a la tía mamá Mientras encuentro un lugar donde instalarme Esta es tu casa No te vayas Te lo suplico ¿Para qué quieres que me quede? Solo me humillas Me desprecias Yo he dado lo mejor de mí Para ayudarte Para que salgas adelante Pero tú no quieres poner nada de tu parte Perdóname Perdóname Te amo tanto Que pasaría por alto tus desprecios Pero no soporto ver cómo te niegas a salir adelante Te has resignado sin luchar Te has dado por vencido Yo no puedo estar al lado de uno No puedo No puedo No puedo Ximena Ximena Le prometí Has prometido muchas cosas No has cumplido ninguna Adiós Oscar Adiós No Oscar Por favor Ya no me jures Siempre presumiste de tu apellido Del valor de los reyes Ahora me doy cuenta Que nada de eso es cierto Tú no eres tan valiente Ni estás orgulloso de ser un reyes Eso no es cierto Yo soy un reyes Y te lo voy a demostrar No No me lo demuestres a mí Demuéstratelo a ti mismo Y cuando eso suceda Tal vez volvamos a hablar Me voy Oscar Me voy con el corazón destrozado Al comprobar que tú ya no eres el hombre Del que yo me enamoré Aquel Oscar Reyes Vivo Este Está muerto Ya nada más Quedo este cobarde Que tú eres Que Dios te bendiga Mi amor Malditos Pero no se van a casar Juro que no se van a casar Los voy a separar Aunque sea lo último que haga Ruth, mi niña 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 Así como es Estamos aquí para ver si Para ver si tú nos Para ver si Para ver si tú Nos aceptas ¿Nos aceptas? Como esposo Sí, Juan Acepto casarme contigo Y ser tu esposa Para siempre Ay, hijo Ay, hijo Ay, hijo Yo prometo hacerte muy feliz Y muy dichosa Como ya dijiste Para siempre La que queramos Muchachos La que queramos La que queramos La que queramos ¿Por qué no me lo puedo quitar De la cabeza? ¿Por qué no me lo puedo quitar De la cabeza? Mis sueños Puedo dejar de pensar en Juan Se ha vuelto mi obsesión Mi tormento Mi martirio Juan Tiene que ser mío Me voy a volver loca Me voy a volver loca Vale más Vale más Un buen amor Que mil costales Que mil costales Que mil costales